Alfredo Adame revela infidelidad de Andrea Ligarreta a Eric Rubin. Tal parece que el actor no solo tiene pleito con Carlos Trejo, Laura Zapata o Laura Bozzo, pues ahora el conductor también habló sobre su ex compañera del programa Hoy, Andrea Ligarreta quien calificó de infiel. El polémico actor mencionó que Ligarreta mantuvo un romance con un vicepresidente de Televisa estando casada, por eso está protegida. Además aseguró que el esposo de la conductora, Eric Rubin es conocido como el unicornio, así lo dieron a conocer en un conocido programa. Esta vieja andaba con un vicepresidente por eso la protegían y la siguen protegiendo, a Eric Rubin que es muy buena persona, un buen muchacho y es una gente educada, decente y todo, gracias a la vieja le dicen el unicornio, dijo Adame en el audio revelado por dicho canal. Adame también habló sobre el momento en que le dijo a Andrea Ligarreta quítate perra en pleno programa y reveló que tras lo ocurrido, la conductora lloró y armó un gran pleito pero como él era el consentido de Televisa no pasó a mayores, recordemos aquel momento. Como sabemos el actor se caracteriza por sus controversiales declaraciones, cabe señalar que recientemente arremetió en contra de Bozo, esto tras haber recibido el nombramiento honoris causa. Y hay gente a la cual yo no le contesto, porque yo no me peleo, yo soy peso pesado, yo no me peleo puesto a las mocas o las cucarachas y eso me dan pena, tampoco las mato, pero las mío de acá para abajo, entonces no me vengas a hablar de gente que... Pero sorprendente fue su reacción al preguntarle si los rumores de que había pagado por el reconocimiento honoris causa son ciertos. Por último Laura expresó ser la única atacada por el recibimiento de dicho doctorado, pues otras personas también fueron reconocidas, entre ellos dos diputados, sin embargo no han sido señalados. Me atacaron a mí sola, porque eran 19 personas las que lo recibieron, de entre ellos dos diputados y nadie los mencionó, porque si se suponía que eso era fraudeo o era mentira, ¿por qué no se lo quitaron a todos? No se lo quitaron a ninguno, pero yo dije ya, ¿sabes qué? Mira, yo soy doctora, tengo mi título, ahorita lo voy a hacer reconocer aquí también, porque es doctorado en Perú y entonces simplemente dije, ah, lo devolví y se acabó, a mí eso no me hace ni más ni menos. Manito arriba si te gustó el video, manito abajo si no te gustan los gatitos bebés. No olvides comentar aquí abajo y visitarnos en las redes sociales.